En la búsqueda de potenciar el acceso y permanencia en el mercado laboral de los sectores más vulnerables, especialmente en mujeres y jóvenes, el Ministerio del Trabajo comenzó la inscripción al programa de capacitación Más Capaz a través del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, CENSE, en el que los interesados podrán acceder a una capacitación gratuita que incorpora cursos de hasta 390 horas. La parrilla programática es amplia, tenemos 85 oficios a capacitar, dentro de los cuales se encuentra el rubro de energías renovables, en el rubro de operadores de maquinaria, y tenemos también el rubro de asistentes de cocina, que son divididos y orientados al ámbito de la hotelería que está en Crechén. Este primer llamado tendrá un grupo para 1.650 personas en la región de Antofagasta, de las cuales 475 beneficiarán a Calama y 50 a San Pedro de Atacama. También con el componente importante que se les dará un estipendio para lo que es la alimentación, movilización y cuidado de los niños que van a estar dentro del mismo CFT hasta los 6 años, para que la trabajadora, o mejor dicho, para que la estudiante pueda preocuparse exclusivamente del estudio y no en esos minutos despreocupados del cuidado del menor. A pesar de que Calama aún no cuenta con un centro de formación técnica, las clases serían impartidas en liceos politécnicos, entre otros establecimientos de educación. Los interesados podrán inscribirse a través del sitio web www.cense.cl, recordando que pueden postular jóvenes y mujeres entre 19 y 29 años de edad. Una oportunidad para comenzar a mejorar laboralmente.